Si hubo algo que me haya hecho soñar Pero un instante en todo se vuelve realidad Los disparos de fuego se vuelven contra mí Me despeja y me enciende Legándome a seguir Los disparos de fuego se vuelven contra mí 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 A no mirar atrás Los disparos de fuego se vuelven contra mí Los disparos de fuego se vuelven contra mí Los disparos de fuego se vuelven contra mí Llorando por un ciclo Llorando por un ciclo Los disparos de fuego se vuelven contra mí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.